Música Los 248 integrantes de la banda que emocionaron a los ticos con su sabor y su música el pasado 1 de enero disfrutaron este domingo de un merecido reconocimiento por el esfuerzo y dedicación para poner en lo más alto el nombre de Costa Rica Los integrantes junto con sus familias participaron de una misa y posteriormente abarrotaron el parque de la localidad para ahí recibir un certificado y disfrutar de una serie de actos culturales la presentación de Mauricio Piedra, Humberto Vargas y Álvaro Rodríguez Bueno la verdad que yo me siento y la banda nos sentimos muy agradecidos, muy honrados de verdad que el pueblo de Arcero saque este ratito para darnos esta bienvenida, este agradecimiento este es simplemente un honor, uno sabe la felicidad que me estalla del pecho Este bueno para nosotros es algo increíble, es algo para agradecer que se llevará para toda la vida algo que quedará en el alma de cada uno de ver este como el pueblo de Arcero nos retribuye ese agradecimiento por marcar historia Bueno la banda continúa, la banda viene con más fuerza y abriendo nuevos horizontes debemos continuar con la formación de nuevos músicos, mantener los que tenemos y pues ya hemos recibido pues invitaciones a diferentes lugares que se están valorando para ver si podemos realizarlas en el 2020 o 2021 y por supuesto nuestro sueño, nuestra meta desde el primer de enero del 2020 es volver otra vez al gran escenario lo que significa el desfile de las rosas En el acto también participaron los representantes del Ministerio de Cultura el alcalde y la vicepresidenta de la república Por supuesto esperemos que esto sea una efervescencia de turistas que nosotros queremos que nos visiten estamos trabajando en el tema turismo en el cual queremos darle una buena acogida a todo aquel turista que llegue, sea internacional o sea nacional para que se lleven ese cariño que el zarcereño tiene para hacer aún más grande este pueblo desde todo punto de vista en el tema cultural estamos trabajando desde allá incorporando ciertos temas adicionales a la banda posterior al homenaje los jóvenes disfrutaron de una cena en el salón parroquial